Analia Rearte, Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Roberta Andragetti, de la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud. Sergio Rico, Director del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay y Presidente ProTémpore de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades del MERCOSUR. Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC, el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana. Y Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Como decía, este panel se llama COVID-19, Amenaza Global Riesgo Local, y la idea es poner un poco en común las experiencias que cada expositor traiga en la clave de la gestión integral del riesgo. Así que por razones de tiempo le vamos a pedir a Roberta Andragetti que comience con su presentación, para que luego Analia retome. Yo me presento, mi nombre es Magdalena Bayarino, y voy a estar, soy la Directora de Gestión del Riesgo de Cascos Blancos, y voy a estar hoy moderando este panel. Así que ahí Roberta ya está preparada, puedes arrancar. Muchas gracias. Muchas gracias a Magdalena, colegas, por la invitación y mis disculpas porque voy a tener que ser un poco rápida porque tengo otra reunión agendada. Pues en esta presentación nos ha pedido de enfocarnos sobre la articulación entre lo que es respuesta local, estatal y local en el contexto de esta pandemia de la COVID-19. Y no es una tarea fácil porque es algo más allá que nuevo para todos y tenemos que ser muy innovadores en la forma de operar y de responder en este contexto. Y también intentar guardar estas innovaciones, esta nueva forma de operar para el futuro, para respuestas futuras. Desde la perspectiva de la OMS y OPS, por extensión, la COVID-19 fue determinada como una emergencia de salud pública de importancia internacional, según el reglamento sanitario internacional, según el reglamento sanitario internacional actualmente vigente. Y desde finales de enero se han convocado cuatro reuniones del Comité de Emergencia, que asesora al director general con respecto a la determinación o menos de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Eso se determinó a finales de enero, el 30 de enero, y a partir de esa fecha, según los dispuestos por el reglamento, se han emitido recomendaciones, asesoramiento para la Secretaría de la OMS y recomendaciones para los países, los estados partes. Con respecto a la articulación a nivel global, estatal y local, las recomendaciones pertinentes, recomendaciones relevantes, fueron emitidas y formuladas por el director general a finales de abril y a finales de agosto, después de la tercera y cuarta reunión del Comité de Emergencia para la COVID. Y en estas AOMS se les está instando a proseguir a comunicar los riesgos y a luchar contra la infodemia y la información errónea, y también a colaborar en el largo plazo para poder modular el abordaje a la preparación en salud pública, tomando en cuenta la intersectorialidad que se ha manifestado de forma contundente durante esta pandemia, y la transparencia. Y también se alenta a la OMS directamente, que no es nuestro mandado en realidad, pero se alenta a la OMS a apoyar directamente a las personas y a las comunidades para que adhieran a las medidas de salud pública que se están recomendando. A los estados partes, a los países, el director general, a través del Comité de Emergencia, o bajo el asesoramiento del Comité de Emergencia, a los países, el director general de la OMS está recomendando que se intensifique la participación comunitaria, sobre todo para enfrentarse, responder a la infodemia, y también se están instando a los países a empoderar a las comunidades, también brindando los recursos necesarios para que las medidas que se están recomendando se apliquen y se respeten. Ahora, durante esta pandemia estamos en un acto, se están haciendo muchas, es un acto acrobático porque se tienen que balancear, se tiene que encontrar un equilibrio cada día en términos de las acciones y los derechos del individuo, y las responsabilidades y las acciones del Estado para responder a la pandemia. Es algo que nunca se había manifestado de forma tan amplia, en una escala de esta magnitud en ninguna circunstancia. Siempre hubo esa dicotomía, en cierta medida, en ocasión de brotes localizados, más o menos localizados, cuando hay que responder a desastres naturales, pero nunca en esta escala. En este momento, en ausencia de una vacuna, de un tratamiento específico para la COVID, el individuo tiene que aplicar medidas y adoptar un comportamiento para aplicar medidas medievales, mantener distancia física, ejercer higiene respiratoria, higiene de manos, utilizar equipos de protección personal, tapabocas y mascarilla, y asegurar la higiene ambiental. Del otro lado, el Estado tiene que crear las condiciones para que el individuo aplique y adhiera esas medidas, y tiene que comunicar estas medidas y las herramientas para que faciliten la aplicación de las medidas de forma clara, y ojalá que sean medidas basadas en evidencia. Y además, obviamente, en estas circunstancias, el Estado, además de brindar, asegurar la protección de la salud, también tiene que brindar protección social, laboral, financiera y fiscal. Así que, se está operando en un conjunto muy dinámico, porque por las presiones económicas, se han desencadenado acontecimientos de naturaleza social, que van a conllevar desafíos en el plazo inmediato y en el largo plazo, lo que va a poder requerir respuestas muy articuladas en los próximos meses y años. Desde la perspectiva del nivel global, se está brindando, a nivel de comunicación de riesgo, para instar a que se adopten las medidas y los comportamientos para responder a esta pandemia, para controlar esta pandemia, a nivel de comunicación de riesgo, se están brindando orientaciones tanto a los Estados como a los individuos. Y en estas etiquetas azules, en esta página de la OMS, en el pantallazo de la web de la OMS, de la OPS pueden ver todas las diferentes audiencias, grupos de individuos, a los cuales nos estamos dirigiendo como para intentar que se apliquen las medidas de salud pública y también para informar de forma lo más correcta y actualizada posible. El tema más desafiante en estas circunstancias es prácticamente la única herramienta que tenemos para controlar, para minimizar las oportunidades de transmisión. Se trata de las medidas de distanciamiento de salud pública y de distanciamiento social. Y en este documento de la OMS, que está disponible en inglés solamente, hay una sinopsis de todas estas medidas y si ustedes, leyéndole, pueden identificar que estas medidas requieren el involucramiento del nivel local de las administraciones locales a un nivel muy, muy avanzado con un involucramiento de las administraciones, sin el involucramiento de las administraciones locales, todas estas medidas de salud pública, es muy difícil que se apliquen y que se sigan aplicando en el largo plazo. A nivel de la comunidad, a nivel local, además de lo que es distanciamiento, el involucramiento del nivel local y de las comunidades es imprescindible para las operaciones de trazamientos de contactos de casos de COVID y también el involucramiento de las autoridades locales es imprescindible para asegurar las condiciones higiénicas de agua y las condiciones sanitarias a nivel comunitario que permita mantener la higiene de las manos y la higiene ambiental. Así que otra vez este enlace, articulación. Sin embargo, a nivel social y donde las autoridades locales, las comunidades tienen un papel muy importante es para enfrentarse a los fenómenos de estigmatización de los enfermos, de las comunidades afectadas y al respecto, creo que hay particularidades, especificidades culturales de costumbres locales que solamente se pueden entender y resolver, atenuar a través de la intervención de las autoridades locales, del nivel local, del compromiso de la sociedad civil. Y el fenómeno de estigmatización no solamente se está observando a nivel de individuos y comunidades, pero también a nivel de los trabajadores de salud, a los cuales en algunos casos se les está impidiendo de ejecutar acciones de salud pública a nivel de la comunidad. Y también en algunos casos tenemos informaciones de trabajadores de salud que se les están atacando porque están en proximidad de casos de COVID. Y la pandemia de COVID-19 a nivel de servicios de salud está conllevando un proceso de repensando, reconsiderando, reajustando lo que significa la provisión, proveer servicios de salud a nivel comunitario, cómo reorganizar estos servicios del primer nivel de atención. Porque solamente ahora la interfaz entre el servicio de salud y la comunidad local va a ser mucho más paradójicamente, mucho más estrecha que antes. Porque hay la necesidad para minimizar las oportunidades de infecciones para los trabajadores de salud de irse hacia la comunidad, de ser más dentro a nivel local, por lo cual se necesitan los mecanismos, las condiciones que faciliten esas intervenciones de medicina más comunitaria. Pero estas acciones con características, connotaciones tan locales solamente se pueden implementar y definir si hay la información, una información granular que permita adoptar acciones miradas geográficamente. Y esto es el gran desafío, porque hasta ahora a nivel nacional se han adoptado tanto la estrategia como la táctica para aplicar medidas. Pero ya no… y esto, como sabemos, ha determinado que los países estuvieran en lockdown. Pero esto no es sostenible en el tiempo. Así que a nivel nacional ahora se le está demandando que definan esas estrategias para el control, pero que sea el nivel local que tome las decisiones a la luz de información granular y que aplique las medidas según la información epidemiológica de salud que esté disponible y que requiera en cualquier momento. Y esto se ha destacado en el informe que se ha presentado y se va a representar a los cuerpos directivos de la OPS en septiembre. Con respecto a la granularidad de los datos a nivel internacional, como OPS tenemos datos disponibles a nivel local, pero son los datos que nos comparten los países mismos. Así que son a nivel nacional y facilitar que los datos para la toma de decisiones a nivel local estén realmente disponibles. Y con respecto a las medidas a nivel internacional, tenemos sí un repositorio de las medidas que se están aplicando, pero ya se ha convertido, se está convirtiendo imposible monitorear, mantener actualizado este repositorio con respecto a las medidas que se adoptan a nivel subnacional. Y por lo cual se vuelve al estado que se aplique a nivel geográfico subnacional y que permitan a las autoridades locales tomar las decisiones en términos de medidas de forma correspondiente. Y al final de esta lado, aquí, pueden ver, por ejemplo, como un ejemplo de Colombia, donde según el riesgo, según la información granular, se determinan, según los colores, paquetes de medidas que se apliquen a nivel local en las diferentes áreas geográficas según sus condiciones. Y obviamente el nivel, el examen y la información que recibimos de situaciones a nivel local, obviamente nos ha llevado a abordar el tema desde la OPS, el tema de las poblaciones indígenas y afrodescendentes que requieren un abordaje aún más adaptado. Así que, para concluir, en teoría sí existen en esta pandemia, hemos tenido a nivel internacional, global, como comunidad internacional, todas las herramientas para responder, pero sobre todo ahora, después de esta primera fase de miedo, los primeros meses de miedo, de parálisis, donde los países han tomado un liderazgo impresionante al más alto nivel del Estado, con acciones intersectoriales impresionantes, con un poder impresionante, ahora todas estas articulaciones entre los diferentes niveles se están un poco convirtiendo en desafíos. Así que, en teoría, tenemos las herramientas, pero creo que nos quedan muchos desafíos por delante. Muchas gracias y disculpen, se ha hablado demasiado, demasiado rápido y mal. Gracias. Cambio. Muchas gracias, Roberta, y nada, entendemos que el tiempo apremiaba, pero igualmente me parece importante destacar algo que decíamos al inicio y no se escuchaba, sobre cómo esto pone en el centro el rol de los Estados y el protagonismo de las comunidades, ¿no? Cómo es necesaria esa articulación para que una respuesta pueda ser eficaz. Así que, ahora sí, le damos la palabra a Analia Rearte. Gracias, Analia. Hola a todos. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la escucha, por la conexión. Muy interesante todo lo que contaba Roberta y un poco, en base a esto que todo ella estaba contando, por ahí yo lo que les puedo contar es cómo se trabajó acá en Argentina, ¿no? Porque todo esto que ella cuenta es así, es real y son los desafíos que enfrentamos. Nosotros como Ministerio, cuando todo esto comenzó allá por enero, lo que nos sucedió es que esta pandemia nos obligó o nos apresuró a trabajar de esta manera, que es interministerial, con todos los actores y todos los niveles, nacional, jurisdiccional, provincial, local, con la comunidad. Y esa manera de trabajar, que es, por ahí sale más a la luz o a la vista la necesidad de hacerlo de esta manera, en una pandemia, en realidad es la manera de trabajar que nosotros pensamos que tiene que ser y para todas, en realidad, para todas las medidas de salud pública, digamos, ¿no? O sea, el poder trabajar de manera interdisciplinaria con todas las áreas de gobierno y con todas las jurisdicciones es la única manera en que nosotros podamos realmente lograr impacto en el abordaje de la salud pública, digamos. No hay enfermedades que sean netamente sanitarias o epidemiológicas. Esta pandemia lo que hace es solamente mostrar eso. La pandemia lo que está haciendo es mostrar todo esto y sacarlo a la vista. La pandemia de coronavirus no es una problemática sanitaria, es una problemática social, económica, desde todos los puntos de vista, con lo cual el abordaje necesita ser desde todas las áreas. Y un abordaje realmente integral, porque uno puede decir, nos juntamos, nos reunimos, hay un equipo que está trabajando en esta temática, en esta otra, pero realmente trabajarlo y pensarlo, y pensar las soluciones interdisciplinariamente o interáreas es un desafío muy importante. En nuestro país, cuando todo esto comenzó, se empezó a trabajar muy rápidamente con todos los ministerios, con todos los ministros. Esta gobernanza que tuvo el presidente de la nación fue fundamental para ponernos a todos a trabajar en conjunto. Realmente han habido horas y horas de charlas, de discusión, de evaluación de la problemática desde todos los puntos de vista. Eso está a la vista desde antes de que incluso se declarara en nuestro país, que nosotros comenzamos ya en enero, el 22 de enero, sacamos nuestra primera alerta epidemiológica con todo lo que estaba pasando en China y que estaba comenzando a pasar en Europa. A raíz de esto ya empezaron todas las reuniones intersectoriales y se empezaron a abordar las distintas temáticas, desde el ingreso y egreso de personas al país, cómo hacer con el transporte público, con los eventos masivos, con las clases, con las escuelas. A partir del 19 de marzo, que en Argentina, y por esta decisión, abordada desde todos los puntos de vista y teniendo en cuenta la experiencia de lo que había pasado en Europa, que nosotros lo pudimos ver unas semanas antes, ver cómo pueden colapsar los sistemas de salud más robustos del mundo, es que se toma la decisión en Argentina de pasar a todo el país a un aislamiento social, una cuarentena si se quiere que la llamemos. Entonces, en este sentido y a partir de esto, es que se empiezan a ver la necesidad de la interacción con todos los niveles. Nosotros como Ministerio tenemos un rol rector, nosotros estamos en un país federal en donde cada una de las jurisdicciones tiene la potestad de implementar las políticas sanitarias que la jurisdicción decida. Desde el Ministerio, el gran desafío es tener un rol rector y poder combinar y apoyar y generar las acciones en conjunto con todas las provincias y con todas las jurisdicciones. En este sentido, desde el área del Ministerio, desde todas las áreas del Ministerio, en primer lugar empezamos con todo lo que es las normativas, las recomendaciones, en esto que era un virus que era desconocido, que no estaba bien claro cuáles eran los mejores abordajes, porque a la mayoría de los países no les había ido del todo bien, en esas situaciones que empezamos a diseñar estas políticas con mucha incertidumbre. Entonces, dentro de esto nosotros teníamos el desafío de generar normativas con las mejores evidencias posibles y con soluciones locales a esas problemáticas. Porque nosotros, si bien estábamos en comunicación constante con muchos países, con Europa, con España, con Italia, tratando de ver las lecciones aprendidas de ellas para a partir de eso generar políticas nuestras, la realidad es que las soluciones siempre tienen que ser locales y por eso es tan importante la generación de información y de evidencia local para la toma de decisión local. Y una vez que se arman estas recomendaciones y normativas, el otro desafío es cómo llevarlas adelante, porque cuando nosotros hablamos de coronavirus decimos, bueno, lo importante es aislar a los casos, controlar a los contactos, como uno de los puntos fundamentales, y tan sencillo como suena, es tan difícil de hacer, porque hay tantas realidades distintas, y es tan complejo, y es tan, que abarca distintas áreas, que es muy difícil de implementar. Entonces, en este sentido, desde el Ministerio se trabajó desde el primer día con todas las jurisdicciones, en lo que es el apoyo, por ejemplo, para la generación de los comités operativos de emergencia, para lograr que esto que nosotros estábamos viendo desde Nación, del trabajo interdisciplinario, se pueda reproducir en el nivel provincial, en el nivel jurisdiccional, pero no solo en el nivel local, o de departamento, o de municipios, sino también incluso comités operativos en los hospitales, en las empresas, en donde todo el abordaje de esta situación involucre a distintas áreas, y que no sea solo una problemática sanitaria. En paralelo a esto, con este apoyo de organización, si se quiere, de organización de los comités, de organización también de los sistemas de salud, de los sistemas de salud, desde el punto de vista de la atención primaria, y de cómo organizar un sistema de atención primaria, pero también de la organización hospitalaria, para la cual ninguno de nosotros estábamos preparados, digamos, o sea, el COVID lo que hizo es que nos tengamos que ayornar a cosas que son nuevas, que no conocíamos, metodologías de trabajo distintos, de horarios y generación de grupos de profesionales para evitar el contagio entre los profesionales, de generación de circuitos distintos dentro de los hospitales, de áreas específicas para COVID, entonces, todo eso que es nuevo, fue fundamental, el trabajo coordinado con las jurisdicciones, y el apoyo, y el apoyo no es de nación a las provincias, el apoyo es ida y vuelta, porque nosotros aprendemos continuamente de todo lo que vamos haciendo y trabajando con las jurisdicciones. Tuvimos una ventaja, y es que esto de haber implementado realmente tempranamente un aislamiento preventivo, hizo que la epidemia en nuestro país tuviera un avance, si se quiere, más lento en el tiempo, sin picos, sin más constante, lo que nos permitió, primero, ayornar el sistema de salud, en relación a equipamientos, terapia, camas de terapia intensiva, respiradores, formación a los profesionales, generación de aprendizajes para todos los profesionales de salud, en relación a esto que es nuevo, y eso siempre en apoyo continuo entre la nación y las jurisdicciones. Y después, algo muy rico y muy importante, es esto, nosotros, el apoyo, cuando digo que realmente es ida y vuelta, es ida y vuelta, nosotros, con las provincias, tenemos un diálogo constante, en el cual, para las cosas que sabemos que hay que hacer, se generan en conjunto, las soluciones para ese lugar, digamos, no es lo mismo, cómo tenemos que abordar la problemática en Ciudad de Buenos Aires, con los recursos y con el tipo de sistema de salud que tiene, que cómo lo tenemos que abordar en Jujuy, o cómo lo tenemos que abordar en La Matanza. Entonces, el trabajo finito con cada una de las jurisdicciones es muy importante, y lo importante, para mí, para destacar, es esto, no es que desde nación se dice lo que tenés que hacer, sino que en conjunto, entre la nación, la provincia, la jurisdicción, y la comunidad, porque todo esto funciona y empezó a funcionar mucho mejor cuando los actores sociales empezaron a estar en la mesa de toma de decisiones. O sea, nosotros, por ejemplo, uno de los programas que implementamos se llama el operativo Detectar, que es la búsqueda activa de contactos estrechos, que se empezó como prueba piloto en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, implicaba la salida a terreno a buscar los contactos estrechos para poder cortar las cadenas de transmisión. En la organización, realmente, de esto, en la mesa de decisión de cómo lo íbamos a llevar a cabo, estaban las organizaciones sociales, estaban las organizaciones religiosas, los actores que cada comunidad identificó como referentes. Esto es fundamental, porque la realidad es que si uno piensa que desde un nivel nacional se puede parar acá y decir lo que tenés que hacer es esto, esto y esto, eso va al fracaso seguro. Y la realidad es que la toma de decisiones para ver cómo hacemos las cosas se hizo. Se hizo con la comunidad, se hizo con la jurisdicción y se hizo con la provincia. E incluso, cuando hay alguna provincia, ahora lo que está pasando es que nuevas provincias están entrando en brotes y están entrando en situaciones que otras provincias ya vivieron. Entonces, nosotros incluso hacemos reuniones interprovinciales en donde una provincia le cuenta a la otra o le ayuda o le apoya con todas lecciones aprendidas. Porque esto es así, digamos, no hubo nadie que gestionara la pandemia de la misma manera. Entonces, nosotros estamos ahora en una situación en donde estamos escribiendo nuestra forma de abordar la pandemia. Y creo que como resumen de lo más importante y las lecciones aprendidas más importantes de todo esto es esto. Es el trabajo de distintas áreas, es el trabajo con las distintas jurisdicciones y es el trabajo horizontal. Si bien hay liderazgo, hay un liderazgo claro en este caso del presidente, del ministro, que estamos muy claros hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, pero en el día a día, en la solución local para las problemáticas, la inclusión de todos los actores en la toma de decisiones es fundamental. El abordaje de, por ejemplo, poblaciones originarias que tienen otras culturas, que tienen otras formas de ver la enfermedad, que tienen otras formas de relacionarse con los sistemas de salud. Si nosotros pretendemos decir cómo tienen que hacer las cosas, no va a funcionar. Entonces, que cada uno de esos actores y de esos lugares tenga representantes que se sienten en la mesa y que tomen decisiones y opinen de cómo es para ellos la mejor manera, es fundamental para que esto funcione. seguimos, seguimos con esto, seguimos aprendiendo, porque cada provincia que se va sumando con brotes y con formas de trabajo es una manera nueva de aprender. Nunca se hace, digamos, aburrido, porque nunca es lo mismo, la receta nunca es la misma y el abordaje en cada una de estas provincias es totalmente distinto. Entonces, desde el Ministerio creo que eso es como uno de los mayores logros. El poder haber hecho como Ministerio esta relación con las provincias, este trabajo horizontal de inclusión de todas las opiniones en la respuesta, creo que va a ser una de las claves para que nos siga yendo como nos está yendo. Bueno, muchas gracias Analia y ahora que decías esto de la participación de la comunidad, una cosa que queríamos destacar es el trabajo de ciudadanos y ciudadanas que se pusieron al frente a responder la pandemia, tanto trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores como también voluntarios y voluntarias, muchos de ellos también conectados en este Zoom, y también conmemorar que hoy es el Día de la Solidaridad y que me parece que esas acciones cotidianas también permiten traducir en actos la vocación solidaria de nuestro país, así que está bueno destacarlo. Hay presentes... Perdón, dejame agregar esto, fue importante por ejemplo también el trabajo con las universidades, digamos, o sea, las universidades se pusieron a disposición, están todas las universidades entre voluntariados, haciendo test diagnósticos, llamando por teléfono, realmente es esto, es la comunidad dando respuesta a toda esta situación. Sí. Y de paso saludamos que vos traías la cuestión de la importancia de la federalidad, ¿no? Están presentes desde la provincia de Córdoba, de Jujuy, de Misiones, de Mendoza, de Buenos Aires, en La Matanza, en 3 de febrero, y también desde Colombia, Uruguay y México, así que gracias también a todos por estar presenciando este seminario. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra a Sergio Rico desde el país, si puede prender la cámara. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos, un gusto y un placer estar en este seminario, muchas gracias por la invitación. Después les voy a contar un poquito en la disertación lo que es el SINAE, pero primero vamos a arrancar por el título, ¿no? Si esto es una pandemia que fue una amenaza global y la respuesta es local. Y así es, ya que todos los países integramos una región, un continente, pero todos tenemos distintas características que van desde las características políticas de la institucionalidad, el desarrollo, la densidad de habitantes por kilómetros cuadrados y todo hace que cada país tenga su estrategia más focalizada acorde a sus características. Esta pandemia todo el mundo la vio al principio o a los primeros días como una pandemia de orden sanitario, pero creo que en un plazo muy corto nos dimos cuenta todos que fue una pandemia, es una pandemia que afecta a la economía en su totalidad, afecta el desarrollo social de todos los ciudadanos y va a afectar hasta la educación en forma global, ya que en varios países aún no se ha vuelto a las clases en forma rutinaria como antes, se han perdido tres, cuatro de hasta cinco meses de dictar clases en todos los niveles, creo que esto va a afectar un poco los niveles educativos en todos los países en el futuro, algo se va a retrasar en ese tema. No hay duda que este es un, como lo dijeron otros expositores antes, es un tema sistémico, hay que atacarlo en forma sistémica, en forma integral, y para eso está lo que es la nueva cultura de la gestión integral del riesgo. El SINAE es el órgano articulador en Uruguay de la cultura integral del riesgo, es un sistema nacional donde están integrados todos los departamentos del país, los 19 departamentos que tienen un comité departamental de emergencia cada uno de ellos, cada comité departamental de emergencia tiene un coordinador que se le llama SECOED y todos trabajamos en forma mancomunada ante cualquier emergencia, ya sea las más comunes que tenemos en algunos momentos del año como son las inundaciones, algunos incendios importantes, algunos vientos importantes y hasta algunas veces periodos de sequía que afectan mucho a distintos poblaciones rurales y al sector agropecuario y ahí también el sistema trabaja en forma mancomunada. Pero a su vez el sistema nacional de emergencia que depende del poder ejecutivo también está en Uruguay lo que es la Junta Nacional de Emergencia donde esa Junta Nacional de Emergencia que está presidida por el Secretario de la Presidencia y que el director del SINAE ocupa la Secretaría General de esa Junta Nacional de Emergencia está integrada por todos los subsecretarios de todos los ministerios del país. O sea que está todo el poder ejecutivo integrándola también la integra el Congreso de Intendentes y el Sistema Nacional de Emergencia ahí fue donde se declaró la emergencia sanitaria en el país por el 13 de marzo y ahí se empezó a trabajar en forma integral se suspendieron las clases se suspendió todo lo que era espectáculo público lugares donde transitaba transita hasta hoy en día mucha población y el Uruguay apostó a lo que el presidente llamó la libertad responsable proponiendo un distanciamiento social voluntario nunca hubo en el país una cuarentena obligatoria sino que la canilla siempre hablaba el presidente tenemos tres perillas para ir manejando en el país que es la perilla de la salud la perilla de la economía y la asistencia social y ahí poco a poco se va abriendo o cerrando alguna de ellas según cómo va la evolución de la pandemia no hay duda que todas las comunidades participan en esta acción porque es en cada comunidad donde puede aparecer y aparecen algunos brotes en los cuales hay que destacar el trabajo de todos los empleados de la salud del Uruguay del Ministerio de Salud Pública y el organismo que aplica toda la estrategia de salud que es ACE donde todos han colaborado las 24 horas del día para trabajar en el tema una de las estrategias que hizo el país fue la trazabilidad de todos los casos positivos que se iban detectando así se cuarentenaba a todo el personal a todos los familiares de esa persona todos los contactos directos y de esa forma se iba hisopando a todas las personas que tenían esa vinculación con ese caso positivo hay que destacar el trabajo del instituto de la dirección de epidemiología y del instituto pastel uruguay como fueron trabajando y hasta hoy en día siguen con algunos no diría descubrimiento pero sí realizando acá dentro de nuestro país los propios test para el COVID-19 hay que destacar también no sólo cómo debe de participar la comunidad sino que la academia la academia es fundamental en esto y es así que en el país se formó a partir del 16 de abril un equipo científico de primer nivel con tres personalidades de la academia científicos ellos que pasaron a asesorar al poder ejecutivo directamente estas tres personas se reunieron con más de 50 científicos cada uno o sea que entre las tres personas contamos con más de 150 expertos en la academia trabajando para emitir opinión sobre las posibles líneas de acción día a día por supuesto que la decisión está en el poder ejecutivo y en la junta nacional de emergencia también todas las decisiones que se van tomando algunas cosas que me gustaría comentar porque se debe atacar esta pandemia de forma local porque las características de distintas ciudades son diferentes son diferentes hasta el trabajo que tienen cada uno de ellos hay comunidades más agropecuarias que otras hay comunidades que se dedican mucho más al turismo hay localidades que están más a los servicios otras en la ganadería por lo tanto localidad a localidad debe tener su propia estrategia pero también siempre está en la integralidad siempre en forma sistémica nosotros dentro de cada comité departamental de emergencia en el país está integrado por cara director departamental del ministerio de salud pública el director departamental del ministerio de desarrollo social el representante del ministerio de defensa el representante del ministerio del interior el representante del ministerio de vivienda o sea los principales ministerios están también representados a nivel departamental entonces cada municipio ya conoce la estrategia de su ministerio y es una forma de trabajar en forma mucho más integrada como lo pide la gestión integral del riesgo un aspecto a destacar es como debemos mirar también en algunos lugares específicos el tratamiento de esto en forma binacional nuestro país tenemos frutera por supuesto por la república argentina y de brasil pero particularmente con brasil tenemos ciudades que nos separan una avenida de 4 o 5 cuadras 10 cuadras con un tránsito de público de un país y del otro habitantes de un país y del otro que prácticamente viven en lo que llamaremos una una comunidad binacional una ciudad binacional ahí se pudo llegar a un compromiso muy bueno entre los prefectos brasileros y los intendentes de los municipios de Uruguay donde el caso por ejemplo de Rivera y la ciudad de Liberamento de Brasil llegaron a hacer dos programas uno de ellos se llamó una ciudad dos banderas y el otro programa la frontera se protege y es así que en algunos fines de semana algunos días a la semana ambas autoridades disponen de los equipos técnicos y en conjunto salen a repartir tapabocas en las calles a fumigar las calles a controlar la vacuna la vacuna a controlar la temperatura de cada una de las personas trabajan en forma muy mancomunada ambas ciudades y pasa a ser una comunidad binacional creo que eso es una experiencia muy importante y que nos va a servir a todos para otros riesgos ya que no podemos descansarnos en que va a pasar la pandemia y todo va a volver a la normalidad si volverá a la normalidad o a la nueva normalidad por un tiempo simplemente surjan otros riesgos que vamos a tener que enfrentar y para enfrentarlos va a servir mucho esta experiencia de la integralidad y de la mancomunidad que hay entre las ciudades binacionales también en Uruguay podemos decir que se trabajó mucho con el uso del tapabocas obligar a todo el mundo en los medios de transporte a utilizar el tapabocas en los shoppings utilizar el tapabocas no se puede entrar a ningún comercio sin el uso del tapabocas el distanciamiento de los dos metros fundamental es la única forma del tapabocas y la distancia entre una persona y otra y la única forma de evitar el contagio del virus y por supuesto la higiene la higiene personal y para eso es muy importante la educación la capacitación comenzando por los niños los jóvenes personas mayores y ahí el SINAE ha apostado mucho en las redes sociales en algunos videos cortos el SINAE también capacita a las escuelas rurales a los niños en las escuelas rurales se trata de recorrer en el año todas las escuelas rurales del país también se capacita a se va a empezar a elaguro talleres con los docentes del Ministerio de Educación y Cultura en sí es un trabajo sistémico integral donde por suerte existe una institucionalidad en el país existe una una forma institucional de atender estos temas en forma integral y siempre por supuesto con todas las metas que intentamos alcanzar del marco Sendae y colaborando con todas otras instituciones que tienen que ver con la gestión integral del riesgo es muy importante conocer todas las experiencias en la región en toda América para ir aprendiendo de de todos las cosas buenas y malas que a veces podemos tener en cada país en este tema de la pandemia del COVID-19 voy a dejar por acá ya que se hizo un poco tarde y así quedamos más tiempo por si alguien quiere hacer alguna consulta muchas gracias muchas gracias Sergio Rico que además de ser director del sistema nacional de emergencias de Uruguay es el presidente pro témpore de la reunión de ministros y altas autoridades de gestión del riesgo del MERCOSUR la Remagir de la cual también Cascos Blancos es parte quería también recordar para quienes se fueron uniendo tarde o por ahí tienen alguna dificultad de conexión que todo este encuentro va a quedar grabado y luego va a ser subido al canal de YouTube como fue el primer encuentro para que lo puedan volver a ver desde ese lugar así que ahora sí Claudia Herrera le doy la palabra es secretaria ejecutiva del centro de coordinación para la prevención de los desastres en América Central y República Dominicana muchas gracias Claudia muchas gracias a ti Magdalena para el CEPRENA que es un enorme placer ser parte de esta importante iniciativa y aprovecho a saludar al señor Raúl Salazar jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres al señor Sergio Rico presidente pro tempore Remagir igualmente a la señora Roberta Andragetti asesora de la OPS y a Nalia Rearte muchísimas gracias nuevamente por permitirnos compartir la experiencia que desde la región del sistema de la integración centroamericana estamos implementando en respuesta al COVID la pandemia que generó el COVID-19 ha suscitado un impacto social y económico a nivel regional lo cual ha implicado la toma de decisiones rápidas en diversos niveles de acción es por ello que es necesario contar con información y herramientas generadas a todos los niveles basándose en conocimientos específicos territoriales sabemos que el presente panel tiene por objetivo analizar la importancia de la respuesta local tanto en municipios alcaldías como primer nivel de respuesta desde el estado como desde las ciudades en tanto espacio físico y ámbito propicio de la articulación entre el estado y la sociedad civil en el marco de una gestión integral de riesgo de desastres la siguiente por favor agradecemos la oportunidad para exponerles el plan de contingencia regional frente al COVID-19 como una reseña les comento que el 12 de marzo del 2020 se realizó una reunión virtual extraordinaria del sistema de la integración centroamericana SICA en el cual los jefes de estado y de gobierno de Honduras Belice Costa Rica Nicaragua Panamá y República Dominicana se adoptó la declaración Centroamérica y República Dominicana unida contra el coronavirus por medio de esta declaración se establecieron los primeros pasos para el desarrollo de una acción conjunta que permitiera crear mecanismos de contención asimismo se decretó la elaboración del plan de contingencia regional como una acción de respuesta prevención y tratamiento hacia el COVID-19 y otras enfermedades de rápida propagación además se resolvió en mantener una comunicación fluida sobre la evolución de la enfermedad y las medidas adoptadas como respuesta ante la pandemia a través del presente plan de contingencia regional el sistema de la integración centroamericana complementa los esfuerzos nacionales y contribuye a mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia y define acciones que permiten la pronta recuperación económica y social de los países de la región a través de esta gráfica de contexto regional desde nuestra instancia hemos estado emitiendo avisos diariamente con información actualizada que nos permite tener este panorama de los ocho países que conforman el sistema de la integración centroamericana esto es actualizado diariamente a través de la información que es proveída por los ministerios de salud y los presidentes de la república diariamente en las cadenas oficiales la siguiente por favor quisiera presentarles la situación actual de la de la región a través de este story map que también hemos desarrollado como un mecanismo de trasladar la información que está dispuesta en lo que es la plataforma de información y coordinación regional que más adelante voy a explicar al respecto aquí pues en este story map podemos tener un panorama de todas las acciones que se han desarrollado al igual que todas las fases que hemos venido trasladándonos en esta situación de la pandemia desde cuando inició la pandemia con una visión regional pero también con una visión nacional lo que nos permite tener gráficas de crecimiento o de evolución de la misma pandemia desde el inicio la progresión de la pandemia y esto obviamente es información sumamente relevante y útil que les permite a nuestros gobiernos generar las acciones estratégicas para la respuesta actualmente pues también nos da los casos confirmados los casos activos los casos recuperados y los casos de fallecidos a través de este mapa completamente interactivo también podemos identificar los casos georreferenciados de afectación de la pandemia por país y podemos hacer esta navegación que nos permite también identificar los focos de infección y la situación específica en cada uno de los países la tendencia y la evolución específica de la pandemia tenemos también una línea de tiempo a través de los casos que nos permite ver los casos confirmados en la región y de esta manera pues podemos ir viendo país por país cuál ha sido la tendencia y sobre todo analizar la viabilidad de las estrategias pero sobre todo el impacto de las estrategias que se están implementando en cada uno de los países y tener ese análisis también de región y qué acciones tenemos que seguir implementando también nos permite tener este comparativo entre países cuántos casos activos nos permite también medir cómo hemos venido evolucionando y cómo estamos recuperando también a la población y significativamente podemos ir viendo la gráfica de la tendencia cuántos recuperados tenemos y sobre todo ir analizando pues las acciones a través de esta gráfica podemos ir dando clic en cada uno de los países y nos permite tener ese análisis de la información específica por país esto pues está disponible para toda la población el objetivo de todos estos instrumentos es que la población las autoridades y todos los miembros del sistema de la integración centroamericana también las instancias que conforman los sistemas nacionales de gestión integral de riesgo puedan ir analizando de forma concreta cada una de las situaciones que se están presentando en cada uno de los países actualmente tenemos un porcentaje de 49% de recuperación en la región y pues obviamente ese es nuestro principal objetivo salvar vidas y que la tasa de mortalidad y letalidad no siga en incremento eso también pues es un área que analizamos de forma conjunta aquí pues son las gráficas también de letalidad y de mortalidad en cada uno de los países adelante por favor por cuestiones de tiempo vamos a hacer una navegación rápida en esta la fase de transmisión también información proveída por la OPS donde podemos ver la fase de transmisión comunitaria o cómo está la situación en cada uno de los países la infraestructura COVID que cada uno de los países ha puesto a disposición que también está georreferenciado nos permite también a través de la plataforma identificar las acciones del estatus más bien de las acciones aquí me gustaría exponerles sobre los informes que cada uno de los que estamos emitiendo directamente a los jefes de estado de forma periódica a través del sistema de la integración centroamericana aquí tenemos toda la información desde la declaratoria los informes aquí podemos abrir los informes por favor tenemos hasta la fecha 29 informes remitidos a los jefes de estado a las cancillerías y a todas las autoridades que conforman tanto el sistema de la integración como a nivel nacional lo que nos permite tener esa visión de todas las acciones que se están desarrollando en el marco de la intersectorialidad aquí vemos los aspectos no solamente de gestión integral de riesgo sino que los aspectos económicos los aspectos sociales y las acciones que se están implementando desde cada una de las instancias que conforman el sistema de la integración centroamericana y así ir viendo también como complementamos esfuerzos y promovemos también las alianzas estratégicas y promovemos también el enfoque regional volvamos por favor al story map aquí en esta cronología de casos también podemos ver específicamente las acciones que se están desarrollando en cada uno de los países en una línea de tiempo desde el inicio de la pandemia aquí tenemos esa visión completa de país que nos permite también identificar cuáles han sido las acciones de contención de respuesta y sobre todo en el marco de la intersectorialidad las acciones y sobre todo ir analizando la tendencia de los casos y la progresión de la afectación cada uno de los países y en las otras imágenes que les mostraba anteriormente podemos ir teniendo esa visión regional muchísimas gracias pasamos entonces nuevamente a la presentación más adelante voy a hablarles sobre nuevamente sobre las acciones que estamos desarrollando en la plataforma que este story map está vinculado a la plataforma de información y coordinación el presente plan se estructura en tres grandes ejes específicamente identificando el conjunto de acciones que estamos desarrollando en cada uno los cuales se agrupan por componentes con carácter dinámico los ejes del plan son salud y gestión de riesgo comercio y finanzas seguridad justicia y migración adicionalmente se incluyen dos ejes de carácter transversal que son comunicación estratégica y gestión de cooperación internacional al igual que el tema de género población indígena y otros aspectos que también estamos abordando de forma sistémica promueve también acciones en el marco de la intersectorialidad completa con CEPREDENAC en conjunto pues como CEPREDENAC y en conjunto con la Comisca que es la instancia que coordina todos los ministerios del sistema de salud de la región fuimos mandatados para dar cumplimiento al eje 1 que como decía anteriormente corresponde específicamente a las acciones que están vinculadas en estas dos temáticas asimismo es importante mencionar que los instrumentos establecidos en la política centroamericana para gestión interal de riesgo para la atención y contención de la pandemia pues nos permite viabilizar el mecanismo regional de asistencia humanitaria ante desastres que tenemos como sistema la misma plataforma de información y coordinación que fue desarrollada específicamente para tener esa información acertada de lo que es la afectación el protocolo centroamericano de envío tránsito y recepción de asistencia humanitaria que también es un instrumento que nos permite dar una respuesta articulada y coordinada entre los países que conforman las instancias del CEPRENAC y también los centros de operaciones de emergencia como fuentes oficiales de información y coordinación además en la implementación de este plan desarrollamos las acciones de observancia de analizar también de comunicar la situación regional nos permite también articular y facilitar los esfuerzos nacionales sobre la base de los instrumentos regionales que ya existen en la región y que ya les mencionaba anteriormente también nos permite prever analizar y planificar las acciones para escenarios complejos multi amenaza con criterio de estacionalidad ver la estación lluviosa de huracanes y otro tipo de amenaza latente en el tema de sismicidad geotecnia antrópica y otras amenazas que también nuestra región está expuesta a través de este plan nos permite también comunicar asertivamente con mensajes complementarios que fomentan pues actitudes y comportamientos preventivos de manera integral y nos permite también integrar criterios de gestión inclusiva considerando las características diferenciadas de la exposición y la vulnerabilidad por género generación etnia entre otros así como las capacidades y las necesidades de gestión y facilitar y contribuir a la movilización de recursos complementarios con la cooperación técnica y financiera internacional dentro de las acciones competentes al CEPRENA que hemos desarrollado dentro de cada medida acciones de respuesta y prevención como son las siguientes las medidas de prevención y contención aquí pues hemos desarrollado todas las lo vinculante o las acciones desarrolladas con el apoyo de la oficina de las naciones unidas de la OPS para la contratación de epidemiólogos recursos que también nos permite tener no la anterior por favor mantente en la anterior gracias muy amable también las coordinaciones con la SECOMISCA para el análisis de los requerimientos de los países de equipo de protección personal capacitaciones dirigidas al personal de salud de los ministerios tanto de salud como las instituciones de primera respuesta a través de todos los esfuerzos vinculados el personal que está involucrado en epidemiología en cuidados críticos en virología y sobre todo en el área de infectología estamos aquí desarrollando alianzas muy estratégicas con la Academia de Bomberos de Chile con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia con INSARA con USAID con la Asociación Hondureña de Maquiladores la OIT y una serie de actores que nos han venido apoyando sustantivamente lo cual nos ha permitido desarrollar más de 25 webinars los cuales han alcanzado en seguimiento y asistencia a más de 5 mil personas también dentro de las acciones estamos coordinando las gestiones con países que ya han tenido experiencia en el manejo de la pandemia específicamente con Cuba con Taiwán con países de Sudamérica que nos han trasladado de Europa que también nos han trasladado su experiencia y nos han ayudado también al diseño y a la definición de nuestras estrategias regionales también en la acción 5 se han aplicado gestiones para garantizar que los estados miembros de nuestras instancias apliquen las medidas de salud pública y de humanitarias basándose en esa seguridad de género y que permitan también atender a la población general y a los casos especiales estamos desarrollando diagnósticos también protocolos de respuesta para asistir a la población en generar comunidades y grupos también de respuesta más preparados estamos implementando las medidas de reglamento sanitario internacional y también las medidas de manejo de pacientes para cada tipo de casos donde hemos aplicado las medidas de atención de los pacientes según los lineamientos dictados por la OPS y la OMS al igual que una actualización de las guías de atención de acuerdo a las recomendaciones específicas para la atención del COVID que han sido determinadas por la OPS estamos también buscando diseminar la información sobre la seguridad entre el personal encargado de la asistencia y el manejo de la emergencia y sobre todo creando protocolos internos para el manejo de los casos sospechosos o confirmados y apoyando a nuestros países en la definición de planes de prevención interno hemos también desarrollado revisiones sobre los equipos de protección los suministros de higiene hemos desarrollado instrumentos también orientativos para el manejo de albergues de residuos biológicos y una serie de instrumentos que también hemos puesto a disposición de la intersectorialidad y al igual de los sistemas nacionales también estamos atendiendo lo que es la salud mental a través de un call center que estamos ya organizando y ya estamos pronto a implementar y la armonización de los mensajes informáticos de carácter regional estrategias comunicacionales mensajes en redes sociales la página web y el apoyo a campañas realizadas por los países y las entidades que conforman el sistema al igual que los dispositivos y otros bienes de interés sanitario que nos permite también un instrumento de negociación conjunta que junto con Comisca estamos desarrollando para proveer mejores opciones para la adquisición de los equipamientos de las medicinas a través de este instrumento regional que nos va a permitir tener a toda la región pues el acceso a estos dispositivos médicos la siguiente por favor las acciones más específicas de nuestro ámbito de la gestión integral de riesgo están en el componente 5 que es sobre los mecanismos regionales para fortalecer la capacidad de preparación mitigación y respuesta y aquí hemos activado el mecanismo regional del sistema de la integración lo hemos contextualizado al escenario COVID estamos en el proceso de socialización estamos implementando un mecanismo de coordinación que fortalezca la vinculación entre los sistemas de salud y las entidades de gestión integral de riesgo y protección civil para la vigilancia epidemiológica con el fin de contener la expansión del virus también estamos en una actualización constante de los protocolos y de los mecanismos de coordinación al igual que la aplicación de protocolos para el manejo de residuos hospitalarios y prehospitalarios generados para la atención de los pacientes estamos también recolectando datos a través de instrumentos en línea se tiene un monitoreo constante que ya les mostraba en las primeras slides sobre a través del cual se genera esta gráfica de datos oficiales que subimos y que estamos manteniendo tres veces al día la información actualizada y de carácter oficial desde nuestra instancia seguimos estrictamente los protocolos indicados por el reglamento sanitario como les señalaba al igual que la plataforma de información y coordinación que es un instrumento que hemos desarrollado para atender esta emergencia específicamente como un instrumento digital que nos permite fortalecer la capacidad de respuesta y resiliencia de la población más vulnerable de nuestros países por medio de esta plataforma avanzamos en las decisiones que acertadamente nuestros jefes de estado han asumido como región para el desarrollo del plan de contingencia ya que por medio de este instrumento los gobiernos las instituciones y los actores vinculados a la respuesta pueden acceder a datos oficiales de la región y también les permite identificar población expuesta por país las capacidades que tienen a disposición como estrategia de atención identificando la infraestructura COVID como hospitales priorizados centros de aislamiento asimismo la localización de puertos aéreos marítimos terrestres con el fin de contener la propagación de la pandemia esto obviamente también nos ha permitido tener un análisis más estratégico como una herramienta de la gestión integral de riesgo y contiene también una atención psicosocial para las personas para el personal que está directamente expuesto en las emergencias y los desastres para poder brindarle una atención efectiva estamos también desarrollando esta plataforma y nos permite ver los escenarios complejos tenemos toda la información actualizada en tiempo más bien en tiempo real de Clima Servir y otras instancias que a través de los convenios que tenemos dentro del sistema de la integración con la NASA nos ha permitido desarrollar mapas interactivos lo cual nos permite identificar la exposición del COVID pero también la afectación de cualquier evento que constituya una amenaza para nuestros países además obviamente entendemos que la pandemia del coronavirus a través de estos datos son relevantes e indispensables para apoyar que nuestras entidades accedan a información de la de la afectación de la crisis sanitaria y este sitio digital prevé la variedad de información descriptiva en tiempo real y los indicadores estadísticos que se obtienen también mediante la incorporación de la plataforma digital el impacto que nos ha permitido tener como una plataforma muy innovadora que nos permite consolidar esa información pero también un instrumento de planificación que sigue también las directrices de la agenda 2020-2030 pero también contribuye al cumplimiento del marco de Zenday específicamente en el área de conocimiento del riesgo y la preparación y la respuesta para crear también mecanismos que nos permiten conocer el impacto de la pandemia a nivel regional además de esta situación que constituya otra amenaza en el ámbito de escenarios complejos esto pues nos permite generar un panorama oficial y claro de la situación lo cual conlleva un resultado de gestión integral de riesgo para la mitigación la acción de futuros casos por medio de creación de modelos de impacto porque la plataforma también nos permite ir generando esos polígonos de afectación y ir viendo la tendencia o la trayectoria de cualquier tipo de evento que esté afectando y generar también reportes e informes lo cual faculta a los centros de operaciones de emergencia para poder desarrollar las obras o más bien las medidas de prevención y contención esto pues complementa los esfuerzos de los países y da un abordaje estratégico y pues genera esa capacidad de acción regional que es complementada con los procesos nacionales que desde ya se están realizando específicamente también en la acción 8 tenemos el protocolo centroamericano de envío de tránsito y recepción aquí se involucra a las cancillerías a las entidades de aduana de migración y lo que permite también el libre tránsito de la asistencia humanitaria entre los países de la región este instrumento pues fue actualizado de acuerdo a las condiciones actuales de restricción de movilidad de cierre de fronteras y otras situaciones que también estamos enfrentando en la región también tenemos en la acción 9 ponemos a disposición las entidades científicas académicas hemos generado una red técnica científica y una articulación muy fuerte con la academia para desarrollar pues todas las acciones tanto de comunicación pero también involucrando a estas entidades lo cual nos ha permitido no solamente el desarrollo de estos instrumentos que ya les mencionaba que están incorporados en la plataforma y que lastimosamente por cuestiones de tiempo no tengo la oportunidad de compartirles sin embargo todo esto pues forma parte de distintas iniciativas que se están desarrollando desde el ámbito técnico y científico el traslado de la información de los pronósticos de forma trimestral y el análisis permanente de la situación tanto con las entidades de la región que manejan el tema de monitoreo climático las entidades que conforman en los ministerios de salud las entidades de gestión integral de riesgo y de forma conjunta estamos analizando y sobre todo socializando la información con los países también tenemos una iniciativa que me pareció importante compartirles la siguiente por favor sobre las acciones que estamos desarrollando en el marco del voluntariado tenemos la juventud tenemos una unas instancias de SICA joven estamos desarrollamos hace poco una iniciativa muy interesante que nos permite también identificar las las ideas que los jóvenes están implementando y obviamente estamos buscando la forma para seguirles apoyando en estas iniciativas de los procesos de recuperación y de resiliencia que desde la juventud se están proyectando desde el sistema de la integración pues está tiene una red muy sólida y muy articulada que promueve la participación del voluntariado y de los jóvenes la siguiente por favor también a nivel de nuestra instancia estamos desarrollando una metodología para involucrar al voluntariado y a los jóvenes en todas las instancias de la región no solamente de la gestión integral de riesgo sino que también otras entidades agrupan a la juventud y estamos también desarrollando unas metodologías que se llaman yo me adapto que está vinculada a las acciones de gestión integral de riesgo y cambio climático y que también ya se está incorporando lo que son las amenazas biológicas esto como una medida de incentivar la participación de la juventud y sobre todo generar estos cambios conductuales y sobre todo la participación activa de estos la siguiente por favor ya les mencionaba también las otras instancias las otras acciones que estamos desarrollando para fortalecer las capacidades de nuestros grupos nacionales especializados nosotros tenemos grupos de respuesta estamos formando una fuerza centroamericana todos los miércoles tenemos cursos específicos para fortalecer las capacidades de respuesta y de preparación y estamos en este esfuerzo junto con la cooperación suiza para desarrollo y otras instancias sobre todo la academia de chile que ha sido muy y también la unidad nacional de gestión de riesgo de colombia nos ha apoyado fuertemente en el traslado de conocimientos y fortalecimiento también de las experiencias entre los países en definitiva hemos aplicado pues las acciones nos complace haber tenido la oportunidad de haberles presentado el tema que pues hoy nos reúne el COVID-19 la amenaza global y la respuesta local y desde nuestra instancia y sobre todo en mi condición de secretaria ejecutiva quería compartirle nuestras acciones como parte regional que hemos desarrollado y sobre todo sabemos que aún queda mucho por hacer pero también estamos conscientes que juntos saldremos adelante muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que sigamos fortaleciendo este vínculo y esta conexión con ustedes buenos días bueno muchas gracias Claudia y me parece muy importante el desarrollo sobre los sistemas de información y cómo sirven para la toma de decisiones y creo que eso es interesante los aprendizajes que se pueden extraer de ahí y también para otras amenazas como mencionabas quería decir también que están presentes desde Ecuador y El Salvador que nos mandan saludos ahí en el chat y desde las ciudades de Mar del Plata Catamarca Entre Ríos Salta La Pampa Jujuy San Luis en la provincia de Buenos Aires en La Plata y en Quilmes así que nos pone muy contentos también que esta actividad al ser virtual pueda llegar también a muchos otros lugares y bueno ahora sí le damos la palabra al jefe de la oficina regional para la reducción de riesgos de desastres a Raúl Salazar muchas gracias por estar acá muchas gracias muchas gracias tengo una presentación que no sé si me dan el paso para poder compartirla y mientras tanto voy un poco dando algunos de los alcances y agradeciendo les agradezco entonces la invitación para participar darles algunos alcances desde la oficina regional de la oficina de acción de suñas para la reducción de riesgos de desastres sobre un poco lo que es la visión que tenemos en esta reflexión de aproximación sobre lo que es el ámbito de lo local es decir cómo desde lo local en este caso se debe o se puede afrontar esta pandemia que tiene justamente los impactos más fuertes ahí entonces quería primero agradecerte Magdalena por la invitación y a Cascos Blancos a Sergio Rico también por haber compartido varias conversaciones previas también un poco recogiendo lo que ha sido la experiencia de Uruguay en enfrentar esta pandemia a nuestro colega a nuestra colega Claudia Herrera desde Prenat con quien también hemos venido desarrollando algunas acciones regionales que creo han sido muy y como ya presentado muy útiles en no solamente rodear herramientas para enfrentar esta crisis desde los países sino también es una prueba muy importante de cómo el ámbito regional sirve y tiene un valor en la cooperación y el intercambio de conocimiento y la orientación a los propios países y a lo local también en este tipo de contextos lo que es muy claro el tipo de productos que Claudia nos ha presentado que se están aplicando en Centroamérica tenemos ejemplos similares en el Caribe y en el caso de Cono Sur también vemos que esta experiencia se da en principio entonces quizás para hacer una primera caracterización de lo que es el ámbito del impacto de la pandemia en la región tal vez quizás nosotros podemos decir que lo más claro es que nosotros actualmente tenemos una una situación de contexto digamos una situación de contexto que nos señala que la región ya tiene una característica importante de debilidad y de brechas que enfrenta actualmente por ejemplo la población de nuestra región ya antes de la pandemia tenía un 31% de personas viviendo en situación de pobreza casi el 81% de esta población y yendo quizás a la reflexión que se hacía desde lo local el 81% de la población vive ya en ciudades en nuestra región se espera que hacia el 2050 más del 90% de la población de la región de América Latina y del Caribe sea una población urbana y en este caso esta característica del desarrollo regional también tiene características muy particulares y que la hemos visto a lo largo de la región vemos por ejemplo como parte importante de esta población vive en asentamientos precarios estima más o menos que el 25% vive en asentamientos precarios con las limitaciones que esto tiene de acceso a los servicios básicos de agua saneamiento fuentes de empleo acceso a áreas verdes por ejemplo para una población que hemos visto en esta primera etapa tuvo que enfrentar las medidas de confinamiento en viviendas que ya tenían estas carencias en este caso la vulnerabilidad es la región entonces estamos viendo que se asientan básicamente en factores sociales políticos también y económicos que hacen evidente que en lo local la inequidad social la exclusión socioeconómica se traduzca justamente en una en los canales a través de los cuales la pandemia se ha expandido en nuestra región y sea tan difícil enfrentarla tan difícil contenerla en los gobiernos locales y difieren obviamente entre países pero tenemos una marcada característica tal vez de recursos limitados limitadas capacidades financieras y de planificación a lo largo de las ciudades vemos por ejemplo también como el nuestras regiones al haber constituido este contexto también tienen que pensar y han empezado a darle una 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 forma de ver esta esta pandemia como un hecho que no solamente se podía abordar o se debía abordar desde lo nacional que fue lo que hemos visto en esta primera etapa por decirle de los cuatro primeros cinco primeros meses donde las estrategias fueron eminentemente estrategias nacionales desde lo nacional hacia lo local pero que no necesariamente integraban por ejemplo a lo que era la sociedad civil organizaciones de base y otro tipo de organizaciones a nivel comunitario y local que actualmente ya están siendo integradas en este tipo de experiencias eso se ve claramente digamos una primera respuesta a una emergencia de carácter de salud lo plantea nuestra colega de Pajo pero que una una emergencia de salud que inmediatamente por los efectos en cadena y la complejidad de este tipo de fenómeno pasa a ser una 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 situación de emergencia que excede esas fronteras de la salud para ya tener impactos económicos y sociales y transfronterizos importantes entonces en nuestra región las al ver por ejemplo las experiencias de lo que ha ocurrido en la región lo que vemos es que la capacidad de las ciudades para responder al COVID-19 ha estado principalmente determinada por esquemas previos que ya existían de inversión local por ejemplo hay ciudades que han tenido muchísimo éxito en responder porque tenían ya de por sí un avance importante en lo que era la educación digital impulsada desde las ciudades por ejemplo y que permitió continuar brindando servicios e información al ciudadano así también aquellas ciudades que habían tenido un desarrollo marcado con una estrategia de desarrollo marcado hacia la periferia por ejemplo o que redujo la distancia de recorrido que tenían los ciudadanos para acceder a mercados y zonas de empleo han podido también enfrentar quizás con relativamente más éxito el impacto de la pandemia en este caso por ejemplo los mecanismos existentes de información ciudadana a nivel de las municipalidades o grandes ciudades en materia de salud o reje de voluntariado que también ya existían como parte de la proyección de la ciudad hacia la ciudadanía han servido también para enfrentar un poco estas limitaciones sin embargo nosotros también vemos que las ciudades se enfrentan no solamente un único impacto nosotros estamos viendo que la naturaleza del riesgo ha cambiado que el escenario COVID-19 nos muestra una naturaleza como decía Sergio Rico sistémica de este riesgo impacta a diversos sectores al mismo tiempo en efectos en cascada y que en el marco de un contexto de ciudades que son muchas veces donde se dan estas características que había planteado hace un momento de inequidad de falta de acceso a servicios lo que ha sido el resultado es que principalmente este impacto ha sido en las poblaciones más vulnerables en algunas ciudades los asentamientos informales han sido el epicentro de la pandemia afectando particularmente en este caso a mujeres a niños a jóvenes y adultos mayores a trabajadores informales migrantes por ejemplo personas desplazadas seropujeadas o con discapacidad esos eran factores que ya existían pero donde se centra quizás un impacto importante esta pandemia y que es importante si es que queremos un poco seguir lo que es el pedido del secretario general de enfocarnos en el impacto en población vulnerable es ahí donde está ocurriendo en nuestra región si en las ciudades pero también dentro de las ciudades hay una marcada diferencia de cómo impacta y los servicios a los que tiene acceso esta población creo que es importante señalar que los esfuerzos nacionales actualmente están integrando a los esfuerzos locales y de sociedad civil organizada creo que hay experiencias importantes muy interesantes de cómo se están vinculando estos ámbitos por ejemplo se están dando experiencias importantes de utilización de mecanismos que existían para la atención o reducción de la pobreza por ejemplo las canastas los comedores populares el trabajo a través de villas y empezar a pensar como en el caso de la Argentina por ejemplo entendemos una experiencia que nos estaba contando la protección civil argentina de cómo se está trabajando en el ámbito comunitario un confinamiento pero en el ámbito comunitario no centrado en la vivienda considerando este tipo de vulnerabilidades y apoyándose a través de organismos y existentes eso se da en varias ciudades de las Américas también es importante también tener en cuenta que esta situación es móvil también nosotros estamos viendo por ejemplo que actualmente hay una tendencia muy fuerte de que la pandemia se traduzca de manera diferente según los grupos y actualmente por ejemplo los jóvenes están siendo uno de los pocos principales de la pandemia esto como que va variando entonces el tema de la organización de jóvenes las redes de jóvenes la integración de las iniciativas de jóvenes con las iniciativas locales y nacionales es central en todo este tiempo inclusive cuando el marco de Sendai se estaba planteando hablaba de algo que era bastante claro es decir que la reducción del riesgo de desastres si bien es una responsabilidad de los gobiernos es al mismo tiempo una responsabilidad compartida con los organismos en este caso lo que ellos llaman los stakeholders o las partes interesadas que no son otros que los organismos de sociedad civil las universidades el sector privado los grupos organizados de mujeres de jóvenes de personas viviendo con discapacidad estos grupos ya existen estos grupos están y tienen actualmente una agenda importante de abordar estos temas de reducción de riesgo de desastres de abordar estos temas por ejemplo de preocupación del cambio climático pero son estos grupos los que pueden ayudar muchísimo ahora en difundir en hacer llegar a población objetivo clave cómo abordar o cómo apoyar en las iniciativas de esta pandemia y estas iniciativas tienen que ser recogidas no solamente desde el ámbito nacional sino eminentemente desde el ámbito local también lo que hemos estado viendo por ejemplo desde la oficina regional es que esta pandemia es también una oportunidad para la acción es decir el escenario de incertidumbre que se ha creado es también un escenario de reflexión sobre nuevas oportunidades y creemos que a pesar de la perturbación y sufrimiento que sufrió la región y el mundo en general por el COVID-19 se nos ha dado una oportunidad realmente se nos ha dado una oportunidad de poder identificar qué ha funcionado qué ha funcionado bien y qué no y qué lecciones tomamos para adaptarlas a las políticas sobre gestión de riesgos y en este caso en particular la gestión de riesgos vinculadas a temas de riesgos biológicos y cómo compartimos este conocimiento a nivel regional pero también a nivel global en este caso pensamos que la pandemia muestra lecciones principales para los gobiernos nacionales y locales cuando están implementando su plan de recuperación y permiten también planificar lo que va a ser esta nueva normalidad una nueva normalidad que va a estar centrada o debería estar centrada en una reducción de riesgos de desastres si queremos estar en posibilidad de enfrentar episodios similares a futuro la pandemia como ustedes saben es una pandemia que permanentemente se hable las segundas olas de los distintos momentos y que puede impactar no es la única vez que nuestro planeta está afectado por pandemias ha estado afectado innumerables veces pero no en esta dimensión probablemente de 1918 pero si existen entonces son antecedentes de amenazas que están ahí que tenemos que poder abordar en primer lugar entonces parte de las lecciones señalan que es importante promover la inclusión de las comunidades vulnerables mejorando estas condiciones que han permitido que la pandemia se filtre de manera tan perniciosa digamos en nuestras comunidades han sido los canales principalmente de comunicación de la enfermedad para llegar a poblaciones vulnerables nuestras propias debilidades el tema de la exclusión la desigualdad que apuntan justamente a abordar el tema desde una perspectiva de desarrollo abordar la inequidad socioeconómica requiere entonces políticas que ayuden a reducir la exclusión social económica y espacial con el propósito de no dejar a nadie atrás que quizás es el objetivo central de los objetivos de desarrollo sostenible pero es importante que estas políticas sean políticas vinculadas también a la estrategia local de reducción de riesgo de desastres el marco de Sendai está pidiendo como uno de los objetivos del año 2020 que los países cuenten con estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo de desastres entonces la integración de la sociedad civil organizada que por su carácter comunitario son cercanos a la vida de la población vulnerable son centrales otra característica de esta lo que observamos quizás en la región es que es necesario que las las ciudades fortalezcan sus capacidades para prepararse en un escenario de riesgo que es cada vez más complejo de riesgos inciertos y que integren estos planes en sus planes de amenazas tanto de origen biológico pero que también al mismo tiempo consideren nuevamente la ciudad como un sistema de sistemas es decir no estamos hablando de un solo tipo de amenaza tenemos que enfocar este tipo de acciones como un conjunto de amenazas que pueden tener efectos en cadena y por tanto requieren abordarlo desde distintos sectores al mismo tiempo con una planificación multisectorial que es requerida en este caso por ejemplo la colega del centro epidemiológico en Argentina planteaba que abordar esta situación se dio de esta manera en un inicio lo mismo en el caso en Uruguay es la única forma en que podamos contemplar los distintos los distintos impactos o puntos de entrada que este tipo de amenazas tiene actualmente es necesario también que nosotros no olvidemos que nuestra región la región América Latina del Caribe ha sido una región y es una región generadora de conocimiento muy importante en materia de reducción de riesgo de desastres y yo lo repito el marco de Sendai y mucho de lo que el marco de Sendai refleja en sus vínculos con el desarrollo por ejemplo el hecho de ver los riesgos como una construcción social del riesgo los desastres como una construcción social es un origen tiene un origen un pensamiento que nace en la región entonces no olvidemos también que la región provee y que existe este conocimiento y existen redes de apoyo y aprendizaje que pueden ser potenciadas entre ciudades y dentro de un mismo país y también a través de los países y no solamente en el ámbito nacional estamos hablando que puede haber colaboración sur-sur o cooperación sur-sur entre países pero también una posibilidad muy importante de cooperación entre ciudades un intercambio entre ciudades que no debe perderse y de potenciarse justamente para traer un poco las experiencias que se han dado hasta este momento en las Américas muchas ciudades de la región entonces han tomado la delantera en esta reflexión pensamos que algunas de ellas están teniendo éxito en este proceso y que están demostrando que las capacidades de recuperación y de reconstruir mejor están liadas a las condiciones de gobernarse al riesgo al enfoque intersectorial que se tiene y a la autonomía que en este caso los gobiernos locales puedan tener para articularse con los niveles y también con los distintos niveles de gobierno en este proceso las ciudades entonces quizás yendo un poco a este enfoque de lo local desde la perspectiva que nosotros tenemos es que las ciudades son el escenario y la respuesta son centros al mismo tiempo son centros de la innovación de la aglomeración y creación de riqueza pero al mismo tiempo es un espacio de oportunidad y un espacio donde en esto como les decía en esta reflexión que toca hacer ahora las ciudades van a derivar o que sigan recreando las condiciones de vulnerabilidad sobre las que se han construido estos escenarios de desigualdad y exclusión que han sido los canales a través de las cuales por ejemplo este tipo de amenazas biológicas ha afectado a la población o utilizamos esta oportunidad para repensar nuestras ciudades y comprender quizás que los retos que se enfrentan son centrales y pueden construirse desde la ciudad para garantizar esa sostenibilidad del desarrollo que se busca si aprendemos que este momento es importante y vemos que este momento es una oportunidad y aplicamos estos enfoques de prevención a largo plazo y a reducción de riesgos ahora y en el futuro vamos a estar mejor preparados y realmente vamos a estar cumpliendo a dos niveles no solamente ayudar a salvar vidas sino también vamos a evitar que se den las crisis futuras y que vamos a poder estar más encaminados hacia un desarrollo sostenible y que las ciudades también tengan una mayor capacidad de recuperación esto es lo que queríamos transmitir quizás en nuestra oficina traer esta reflexión y espero que sirva este conjunto de ideas de lo que podemos viendo lo que estamos viendo desde la oficina regional es un proceso en marcha creo que las ciudades tienen un rol importante están teniendo una intervención y un vínculo con las iniciativas nacionales cada vez más más fuerte se está viendo la necesidad de hacerlo y creo que el proceso de aprendizaje está en este pico de interacción digamos de intercambio que se debe seguir promoviendo con esto entonces dejamos estas reflexiones y pues atentos a las preguntas que quieran hacerlo muchas gracias muchas gracias Raúl y me parece importante la perspectiva que traes para poder empezar a pensar la recuperación y las oportunidades que se abren y sobre todo repensar un poco lo que es la vida en las ciudades para ir cerrando bueno también quería comentar que nos están viendo desde Guatemala desde Lima en Perú en General Rodríguez Salto Pinamar Lomas de Zamor en la provincia de Buenos Aires y también desde la provincia de Santa Fe así que también muchas gracias por estar a todos ahí se nos fue un poco el tiempo por los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio así que gracias a todos los expositores y expositoras vamos a ir dando un cierre si quería no quería dejar de mencionar que para Cascos Blancos la respuesta a la pandemia fue la prioridad durante estos meses definida tanto por el canciller Felipe Solá como por la presidenta del organismo Marina Cardelli y que eso representó un esfuerzo muy grande para un organismo que estaba preparado para dar respuesta a nivel internacional y tuvo que poner un poco su experiencia sus conocimientos para poder dar una respuesta a la vida y la salud de nuestro pueblo tal como también indicó y marcaba el camino el presidente así que eso fue un esfuerzo muy importante para nosotros en el que tuvimos muchísimo acompañamiento y también agradecer a quienes se pusieron al frente de dar esa respuesta por último no quería dejar de comentar porque salió en distintos panelistas lo nombraron la importancia de centrar la respuesta en las poblaciones más vulnerables y nuestro próximo encuentro del miércoles que viene lleva por título la asistencia humanitaria y los grupos más vulnerados género diversidades y violencias así que también queremos invitarlos e invitarlas a que se vuelvan a unir al canal o a las indicaciones que durante la semana les vayamos dando para poder sortear las cuestiones técnicas y agradecerles una vez más para conmemorar el día de la asistencia humanitaria pero también poder pensarla en su integralidad así que hasta acá dejamos muchísimas gracias a todos gracias a Analia Rearte a Claudia Herrera a Sergio Rico y a Raúl Salazar y a Roberta Andra Getty que también algunos tuvieron que irse porque se extendió el tiempo pero una vez más les agradecemos por estar presentes y a Raúl Salazar